Hey, ¿qué pasa? Entraste a este video porque te sentís estancado con tu rutina, no sabes de qué manera seguir progresando y no sabes si lo que estás haciendo te va a ayudar a conseguir tu objetivo final o no. Hoy vamos a ver de qué manera hacer una sobrecarga progresiva para que tu rutina sea cada vez más efectiva y te vaya llevando más al límite. Vamos a ver aspectos como por ejemplo cada cuánto cambiar tu rutina y demás, así que si te interesa, quédate a ver. Ok, en primer lugar, ¿qué es una sobrecarga progresiva y por qué es fundamental que lo tengamos incorporado en nuestra rutina? Bueno, se lo voy a explicar con sencillas palabras para que lo puedan entender. Básicamente una sobrecarga progresiva, justamente como lo dice la palabra, significa ir aumentando las cargas a través del tiempo. Es así de sencillo. Ahora, a la práctica hay muchas personas que no lo saben aplicar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta para aplicar la sobrecarga progresiva es que no podemos estar haciendo una rutina durante un año siguiendo los mismos ejercicios, las mismas series y las mismas repeticiones porque básicamente va a llegar a un punto en el que nos vamos a adaptar a esa rutina y nos va a dejar de ser útil. Por eso, lo que nosotros necesitamos siempre es estar pidiéndole a nuestro cuerpo un poco más del total que puede dar. Esto quiere decir que nunca nos vamos a adaptar completamente a una rutina. Cuando nos estemos adaptando a una rutina y veamos que esa rutina ya nos está quedando corta, no nos está siendo del todo eficiente o la podemos realizar con facilidad, tenemos que pasar al siguiente nivel y de esta manera vamos a poder progresar. En este caso, en el entrenamiento de fuerza, sobrecarga justamente significa que tenemos que aumentar las cargas. La carga es una variable del entrenamiento de fuerza y puede ser carga interna o carga externa. O sea, que en un ejercicio nosotros podemos dificultarlo aumentando la variante de ese ejercicio o simplemente trabajando, por ejemplo, con peso extra. Entonces, vamos a ver cómo aplicarlo a la práctica. Bien, vamos a aplicarlo a la práctica con un ejercicio muy común que todo el mundo empieza a realizar en su casa. Lo vamos a hacer acá. Las flexiones de brazos. ¿Ok? Las flexiones de brazos son un ejercicio excelente que luce de esta manera. ¿Ok? Siempre la hacemos a un rango completo, bajamos y subimos. Este ejercicio es un ejercicio muy bueno. Lo que tiene es que va a llegar cierto punto que nosotros vamos a poder realizar 30, 40, 50 repeticiones en este ejercicio y seguir realizando este ejercicio durante mucho tiempo no nos va a servir. Por el hecho de que justamente ya nos adaptamos a este ejercicio y si nosotros lo que queremos es seguir mejorando y aumentando fuerza tenemos que buscar variantes que nos impliquen y nos demanden un mayor esfuerzo. ¿De qué manera lo podemos hacer? Por ejemplo, en este caso, si nosotros elevamos los pies de esta manera lo que vamos a conseguir es que en esta posición, haciendo una flexión declinada que bajamos y subimos, lo que vamos a conseguir es que al elevar los pies no vamos a estar soportando el mismo peso del cuerpo que cuando estamos en esta posición de flexiones normales. Lo mismo si nosotros hacemos la inversa. Si nosotros nos colocamos en esta posición y hacemos una flexión inclinada, un empuje, estamos soportando menos peso del cuerpo. Cuando nosotros nos tiramos al piso, estamos soportando más peso del cuerpo y cuando nosotros elevamos los pies en la silla, lo que conseguimos es que todavía estamos soportando más peso del cuerpo. Entonces, de esta manera lo que estamos haciendo es cada vez aumentar la carga. Entonces, se van a preguntar, y bueno, cuando llego a hacer flexiones declinadas, ¿de qué manera puedo seguir progresando? Hay un montón de variantes, ya que no solamente tenemos que centrarnos en empujar de forma normal. O sea, hay diferentes variantes de flexiones, como por ejemplo las flexiones diamante. Las flexiones diamante son una variante en la que bajamos, tocamos y subimos. Otra variante puede ser las flexiones explosivas, por ejemplo, flexiones con salto. Otra variante tenemos las flexiones arqueras, en la que nosotros nos vamos a ir hacia un lado y hacia el otro. De esta manera, tiramos el peso del cuerpo hacia un lado y vamos a tener muchísima más carga en el brazo hacia el lado que nos tiramos. Otra variante que puede ser muy buena, por ejemplo, hacer flexiones de cerradas a abiertas y tenemos una flexión explosiva. Bien, entonces, esa es la manera de ir aumentando progresivamente la carga interna. O sea, ir aumentando la cantidad del porcentaje de nuestro peso corporal con la que estamos trabajando. Y a qué intensidad lo estamos moviendo, ya que no es lo mismo hacer una flexión normal que hacer una flexión con salto explosiva. La forma que tenemos de aumentar la carga externa es, por ejemplo, la siguiente. Bien, por ejemplo, utilizando una banda. Obviamente, para aumentar la carga externa vamos a tener que usar algo externo a nuestro cuerpo. Entonces, puede ser una banda, un chaleco con peso, una mochila con peso, lo que sea. Es simplemente algo que básicamente contrarreste la fuerza que nosotros estamos ejerciendo para que nos haga fuerza contrariamente. Y de esta manera nosotros tengamos que implicar mayor musculatura y mayor fuerza. Entonces, la forma de hacerlo con banda es poniéndose la banda de esta manera. En este caso es una banda de tensión mediana. Y lo que hacemos es colocarnos en posición y flexionar de esta manera. Si ustedes tienen una banda, por ejemplo, en este caso es una banda comprada, pero hay muchos que utilizan, por ejemplo, la banda de la rueda de las bicicletas o cosas de ese estilo. Es básicamente cuestión de ingeniárselas y si nosotros acortamos el rango, o sea, la agarramos de esta manera, acortándola, lo que vamos a conseguir es que básicamente la banda va a ejercer mayor tensión. Entonces, va a ser más difícil. De esta manera. Entonces, bien. Acá vimos dos maneras de aumentar la carga del ejercicio que realizamos. Se van a estar preguntando cada cuánto hacer el cambio de ejercicio, cada cuánto hacer el ejercicio más difícil. Bien. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es un entrenamiento de fuerza. Queremos potenciar esta capacidad y a la vez queremos aumentar masa muscular o trabajar la musculatura. Entonces, es muy importante que si nosotros queremos trabajar la fuerza, no nos pasemos a rangos tan altos de repeticiones. Por ejemplo, 30 repeticiones ya sería un rango que es bastante alto. Por lo tanto, si ustedes en un ejercicio pueden hacer más de 30 repeticiones en una serie, tendrían que cambiar a una variante más difícil. Preferentemente, yo les recomendaría que cambien de ejercicio antes de pasar las 20 repeticiones por serie. O sea, si ustedes hacen 3 series de 20 fricciones de brazos, pasen a hacer, por ejemplo, 3 series de 12 fricciones declinadas. O sea, con los pies encima del banco. De esta manera, van a tener mayor carga y van a tener que realizar más fuerza. Van a progresar y no se van a estancar. Una vez lleguen con las flexiones declinadas a 20 repeticiones, tendrían que buscar, por ejemplo, flexiones explosivas, flexiones más difíciles. Hay un montón de variantes. De hecho, tengo un video en el canal sobre variantes de flexiones que pueden realizar. O, de manera contraria, lo que podemos hacer es aumentar la carga externa. Utilizar peso, utilizar una mochila, lo que sea. De esta manera, lo que vamos a conseguir es ir dándole al cuerpo un estímulo mayor y vamos a conseguir siempre estar mejorando y no estancarnos. Y este proceso de sobrecarga progresiva lo tenemos que mantener siempre. Desde que empezamos a entrenar hasta la actualidad. Yo llevo 3 años entrenando y si yo no sigo realizando una sobrecarga progresiva, entonces me voy a estancar. Por eso siempre tengo que buscar ejercicios más difíciles, buscar trabajar con más peso, buscar hacer más repeticiones, etc. Bien, gente. Espero que les haya gustado el video. Es un video que me pidieron bastante, lo de la sobrecarga progresiva, que muchas veces no se llegaba a entender qué es la sobrecarga progresiva. Así que espero que les haya quedado claro. Y espero que entiendan de qué manera tienen que ir modificando sus rutinas para que cada vez puedan ir tomando un mayor nivel y no estancarse. Que es básicamente la clave para progresar. Así que, gente, espero que les haya gustado el video. No se olviden que me pueden seguir en mis redes, donde también aporto conocimiento. Como por ejemplo en Instagram. También en TikTok, que subo contenido más sobre ejercicios. Cosas por ahí más prácticas. Y nada. No se olviden de darle me gusta también para demostrar apoyo. Y nos vemos en la próxima. ¡Pum! ¡Pum!